Música Dísele a Guillo, Guillo Ramón, eso no es tenerme, consideración, eso no es tenerme, consideración, consideración, eso no es tenerme Que lo goza el pescador, pescador Dísele a Guillo, que barbaridad, dicele a Guillo, que barbaridad, en esta pelea, si va a ver y trompa, en esta pelea, si va a ver y trompa, si va a ver y trompa, en esta pelea ¡Vamos! ¡Oh, Dios! ¡Carlo Ventura! ¡Allá! ¡Oh, Dios! ¡Carlo Ventura! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Viva! 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 Un solo golpe, un solo golpe Un solo golpe, un solo golpe, un solo golpe Un solo golpe, un solo golpe Un solo golpe, un solo golpe Gracias.